Estamos con la diputada Leticia Ortega Maínez del Grupo Parlamentario Morena, aquí en Cuchillo Parado. Y para preguntarle, diputada, sabemos que próximamente viene el licenciado Andrés Manuel López Obrador al estado de Chihuahua. ¿Nos podría comentar las fechas y las horas? Sí, así es. Mira, ya por segunda vez vamos a recibir al licenciado Andrés Manuel López Obrador en zonas rurales del estado de Chihuahua. Y bueno, aprovecho para invitar a todos los ciudadanos de estas regiones, pues para que escuchen el proyecto y escuchen el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mira, el 17 de noviembre va a estar en Ascensión a las 4.30 pm de la tarde. El 18 de noviembre estará en Janos a las 9 de la mañana. En Nuevo Casas Grandes estará a las 10.45 de la mañana de ese mismo día. Y en Villa Ahumada estará a las 1.45 pm de ese mismo día, 18 de noviembre. Los invitamos a todos. Es muy importante que escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador y por qué es necesario e importante y urgente cambiar el régimen de corrupción y privilegios que prevalece en México. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!